Buen día. Hola, buenos días, encantada. Mucho gusto. Pues mi primera pregunta es, ¿qué se van a encontrar los espectadores en honor? ¡Oh, qué pregunta amplia! Pues se van a encontrar con una serie que habla de un dilema en el que se enfrenta este personaje y otros. Respecto de lo que debe ser y de lo que aquello a lo que uno puede recurrir, a todo aquello a lo que uno puede recurrir cuando se trata de enfrentar una situación límite como es la vida de un hijo. Eso contado con thriller, con historias de relaciones entre los personajes, con paradojas de ver a las personas que tienen una vida ilegal, digamos, y terminan siendo víctimas de aquel que ha hecho todo bien en su vida hasta este momento. ¿Cómo se ven perjudicadas las relaciones que fueron formadas a partir de la confianza, de la honorabilidad, del respeto y de golpe? Pasa algo que tira todo eso al diablo y convierte a los personajes en... Los ponen en una situación inimaginable y, en consecuencia, reaccionando de una forma inimaginable también para ellos mismos. ¿Qué puedes contar sobre tu personaje? ¿En qué punto está cuando empieza la serie? En ese, no, bueno, cuando empieza la serie está atravesando el primer aniversario de su viudés, ejerciendo su oficio de juez, de una manera que lo vamos a ver muy prueba y honorable. Y paralelamente a eso está ocurriendo algo con su hijo que le desacomoda, toda la estantería y le tira todo el edificio abajo y, bueno, y a partir de ahí entra en una especie de espiral en el que desciende de una manera muy abrupta. Bueno, la serie es una adaptación de una serie israelí que ya tiene un remake estadounidense. ¿Cómo se ha planteado la adaptación en cuanto a lo fiel que es o lo parecida que es a las anteriores? Si has tenido que ver las anteriores, ¿cómo ha sido esto, este proceso? No, no he visto las anteriores, no. No, no sé. Por algunas cosas que me cuentan sé de algunas diferencias. También sé de diferencias entre la israelí y la norteamericana y también con la hindú, con la alemana. Nada te cuento porque, digamos, se ha hecho en varios países y todos con autorización para hacer adaptaciones. En el caso nuestro sé de cambios de personajes que están y no están, que tienen un final respecto de que no es el mismo que en la nuestra. Pero no podría decirte porque no he visto las otras. No he visto las otras. Quería preguntarte también cómo has planteado el personaje con ese conflicto moral, porque a veces es como muy difícil hacer un personaje que no se vaya a los extremos, que no sea ni completamente bueno ni malo. ¿Cómo ha sido ese proceso? La ventaja es que estábamos todo el tiempo mostrando las dos caras de este personaje. Entonces, y respecto de, a ver, yo soy padre también, entonces empecé a viajar por ahí, no a hacerme preguntas respecto a eso o a imaginarme cosas. Pero también eso me permitía comprender, entre comillas, y justificar también, entre comillas, un montón de cosas que a priori están mal para cualquiera, que no estaría bien hacer. Pero bueno, cuando está en juego, como en este caso siente este personaje, está en juego la vida de su hijo, bueno, todo se comprende un poco más. Se entiende, digamos, al menos. Ya no sé si al punto de justificar, eso irá en la conciencia de cada uno, pero de entender, seguramente sí. Como actor has notado en los últimos años, quizá un cambio respecto al thriller, en esto que hablábamos de mayor profundidad de personajes y dar más, como poner más en el centro a los personajes, ¿no? ¿Cómo crees tú que está el género ahora? Sí, sí, yo creo que sí. Las relaciones de los personajes enriquecen mucho y están siendo bastante más utilizadas que antes. Yo digo, son como los triles escandinavos, ¿no? Que han puesto, creo que a partir de ahí, el acento en las relaciones. Y bueno, yo tuve la experiencia con Hierro, que era así, y destacábamos mucho eso. Y creo que el honor también existe, porque este apartarse de esa honorabilidad y de esa confianza y ese respeto que este hombre se ha ganado, el apartarse de ahí también modifica sus relaciones. Las de los demás frente a él y la culpa de él y toda la vergüenza y todo lo que él siente que está pasando por alto y le modifica todo eso. Creo que en general el thriller está atravesando, no necesariamente está en primer plano la acción, la resolución de los casos, la violencia. No, hay mucho de situación de personajes que para los actores es mucho más atractiva, además. Y por último quería preguntarte, porque a raíz de la serie surge el debate de lo que puede haber detrás de la justicia, de los fallos humanos. ¿Crees que de alguna manera hemos aceptado esos fallos o que no se cuestiona suficiente a los jueces o a la justicia? Pues... Yo creo que sí. Sí, a ver. Hay tres poderes en la democracia. Los únicos cargos que no son sujetos a elección son los de los jueces, los de la justicia, los del poder judicial. Y son eternos. Y hereditarios. Y ahí están. Lo digo fundamentalmente por cosas que estamos viendo en mi país, en la Argentina, y que están puestas en tela de juicio. Y ojalá siga siendo así. Digo, que se sigan poniendo en tela de juicio, porque... Hay un montón de privilegios que tiene la casta judicial que el resto de los ciudadanos no tenemos. En mi país no pagan impuestos. Y bueno... Lo que pasa es que en este caso es un juez al que vamos a justificar. Es un tipo que se corre de la legalidad, pero vamos a entender por qué lo hace. Entonces, no podemos decir que ponga en brete a los jueces o al poder judicial. Mucho menos a la justicia. Pues esa era la última pregunta. Muchísimas gracias por tu tiempo y mucha suerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, encantada. Igualmente.